Alcanza a salvar el córner La pelota a través de Rifurcat No pudo Ordóñez con él Riquelme Riquelme Le quedó Ferreira Ferreira Gol 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 de San Lorenzo Gol de San Lorenzo Víctor Hugo Ferreira Víctor Hugo Ferreira Qué bien definió para sacar un remate Fortísimo Y poner, creo yo, las cosas en su lugar Después de un comienzo poco feliz para San Lorenzo Creció Junta Consiguió el empate Y Víctor Hugo Ferreira Define de esta manera Un primer tiempo que había comenzado mal Para San Lorenzo Con problemas Cuando se estaba firmando apareció el gol de Barcelona Y a este San Lorenzo que le encantan Las bravas, las difíciles Ahora da vuelta el resultado Y se pone 2 a 1 arriba Y está bien No hay nada para discutir No hay nada para discutir